En el radio un incompleto Yo soy maleno y te voy a enseñar a rapear Porque yo soy malenardo, malenardo con la limeta Vamos la limeta, limeta, remix, limeta Limeta la nona esta nojona, la monona cochinero La nona, la nona, la nona, la nona, la nona cochinero La nona, la nona, la nona cochinero Ese cuisier, ese cuisier Se creí capa por ser un cutre No le sale cutre, cutre, cutre Cu-cutre E tu Eres Un Incompleto Lido La nona, la mona, no se crepiuna La abuela, se inoja, ese fino un feino La nona, la nona, la nona, la nona, la nona, la silk, la nona La nona, la nona, la nona cochinero Porque es muy malondín, tiene cara de salpachín Y Elbo se escapó, y la nona se enfureó Y la muela saltó, y hizo parkour Elbo, 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 Elbo Y vino Papawel, vino Papawel Ese fui Yen, está muy tabriado La nona la molona, balenado con la meta Ese fui Yen, son míos de los agujón y funales Y le murieron a una piña ese fuiyel Ese fuiyel, ese fuiyel ¿Cómo te lo hizo yo? Y la fantástica hija, la mini, la mini, la mini, la mini, la mini, la monona La nona la monona la lana la lana la lana la lana la monona ¿Por qué? Ese fui Yen, todos hablan de él Porque es muy importante El Anuel La monona Es el Wichel Es el Wichel Es el Wichel La fantasia Está en los La fantasia Y Nuna La fantasia Está en los Y la Raje Se enciende Y la Raje Y la Y la Y Spooning Es mi Gatis A la Mimi Te quiero Spooning Es mi Gatis O Mimi Es Spooning Te quiero Te quiero mucho Es Spooning Te quiero Y te quiero Spooning Mimi Y este es el Baile Balino Y este es el Baile Balino Balenito muy pesadito Con su musiquita de cuartel Porque todos quieren que hablen de él Porque es muy panchito Y es muy bebito Y es muy